Se trata de una masacre de atroces en la Verer Remaso, en el Putumayo, en el municipio de Puerto Leguizamón. Allí más de 11 personas fueron asesinadas. La comunidad ha señalado, testigos familiares de una forma contundente, han señalado que fue una acción del ejército que entró disparando sin ninguna consideración en contra de la gente que estaba en una fiesta, en un bazar de la Junta de Acción Comunal, asesinaron al presidente de la Junta de Acción Comunal, a su esposa, a niños, al gobernador del resguardo indígena. Y aparte de eso, han presentado esto como un falso positivo, diciendo que se trata de gente de grupos disidentes. Es algo absurdo, que no puede prosperar, que va a haber una intervención inmediata. Es así contundente, desde arriba, para que no se siga oscureciendo el panorama, moviendo el escenario de los acontecimientos. Y una investigación, además, que cuente con una misión internacional. Debe hacerse presente la misión de Naciones Unidas y otros organismos de derechos humanos, de modo que esto no se convierta en otro ocultamiento, en un hecho de impunidad, que en Colombia está produciendo todo tipo de sensación de ingobernabilidad, frente al incremento de asesinatos de líderes y el ascenso de masacres. Gracias.